Hemos recibido hoy 34.000 pesos, hace un total de 63.850 pesos. ¿En qué van a emplear este dinero? O partes de algún empleado, imagino. Sí, bueno, estamos con el proyecto con la escuela Ocampo de hacer una sala de... un laboratorio, una batería de baños y un salón más para tener ahí para la escuela. ¿Alcansa este dinero? No, pero es algo para que lo va a servir para poder hacer esa obra que tenemos ganas de hacer. 100.272 pesos, sí. Entre la entrega que ya han tenido antes y hoy. Sí, 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 sí. Muy agradecido porque esto es una colaboración muy grande para la escuela con todo lo que significa llevarla adelante hoy en día, ¿no? A pesar de ser una institución privada, que alguna cuota cobramos, pero sin embargo, esta ayuda del festival nos ayuda a afianzar todos nuestros proyectos en la escuela, ¿no? ¿Ya saben que lo van a emplear? Sí, ya estábamos invirtiendo previamente, ¿no? Con algunos préstamos incluso. Por ejemplo, para terminar de colocar la calefacción en el colegio. Justo hoy estábamos haciendo la prueba de si ya funciona. Gracias a Dios está bastante adelantado todo. Y también terminar de hacer un nuevo cableado de toda la electricidad del salón de actos. Recibimos un total, hoy nos dan 35.000 pesos, y estamos recibiendo aproximadamente un total de 70.000 pesos. ¿En qué lo van a usar? Bueno, en principio, el mantenimiento general de la escuela. Estamos con un proyecto de un salón muy multiuso, haciéndole el techo, el cielo raso, todo lo que es iluminación y lo que es un sistema nuevo de agua para la escuela.